¿Dónde podrás ver el partidazo que jugarán el Monterrey y el Mazatlán por la novena jornada de la apertura 2024 este sábado 21 de septiembre? Acá te mostraré donde lo puedes ver totalmente en vivo y en directo, también veremos la hora de este gran choque, así que quédate hasta el final para que no te pierdas este partido en vivo. Monterrey viene de una gran victoria frente a Juárez 3 a 2 en la fecha anterior y se ubica segundo en la tabla, los rayados quieren el liderato y jugando en casa buscarán sumar de a 3, pero al frente estará el Mazatlán que viene de un empate sin goles frente al Necaxa y se ubica en el puesto 13, los cañoneros quieren estar en puestos de playoff y buscarán sumar en su visita al gigante de acero. Ahora bien, ¿a qué hora iniciará este gran encuentro? Para México y Centroamérica, este choque iniciará a las 7 pm. Este emocionante encuentro lo podrás ver totalmente en vivo por 2DN y por VIX Premium, así que ya lo saben amigos, no hay excusa para perderte este gran choque. La novena jornada de la apertura 2024 nos trae un partidazo entre el Monterrey y el Mazatlán.